¿Quién dijo que si estás iniciando en el mundo del crochet? No puedes comenzar a emprender desde ya, pues ven que yo te enseño cómo puedes emprender con este hermoso pendiente o aretes que puedes vender y que realmente no tienes ciencia a hacerlo. Así que quédate aquí para que veas el paso a paso de este hermoso pendiente, arete, no sé cómo tú le llamas, para que puedas generar un dinerito extra mientras aprendes y haces lo que amas. Comencemos. Para esto vamos a necesitar, miren, no sé cómo se llama esto, bueno, el arito de ponerse, esto tú lo encuentras súper económico, lo puedes encontrar en paquetes, en las mercerías y eso, y pues son súper baratos. Vas a utilizar el hilo que tú tengas, yo aquí voy a estar utilizando un hilo de un milímetro de grosor y es de algodón, pero si tienes un hilo cualquiera puedes emprender con eso, puedes iniciar con eso. Voy a estar utilizando un ganchillo del 1.75 milímetro para este hilo. Este hilo, si tienes un hilo más grueso o vas a trabajar con el hilo que vaya de acorde con el ganchillo que vaya de acorde a tu hilo. A mí realmente, aunque el ganchillo me diga otro número, yo utilizo siempre el 1.75 porque me encanta, a menos que el hilo sea muy grueso y tenga que cambiar. Vamos a utilizar unas tijeras o lo que tengas para cortar. Voy a utilizar mi aguja lanera, voy a utilizar un poquito de silicón frío, también voy a utilizar una media perla y también voy a utilizar estas tres como lagrimitas que también la encontré en una mercería. Si tú no tienes esto, pues puedes hacerlo tal cual está, solamente con tu media perla o te inventas algo de decoración. Esto es opcional y fue a mi gusto que lo hice y quiero compartírselo, darte la idea y luego ya tú te pones ahí a crear. Entonces vamos a poner todo esto para acá, esto se hace en menos de cinco minutos realmente y en un día puedes hacer hasta 50 que quieras. Entonces imagínate tú que puedas venderlo a un precio que la gente no te va a decir que no y vas a poder generar tu ingreso. Entonces vamos a iniciar con un anillo mágico, así, de esta manera. Vamos con nuestro anillo mágico y vamos a hacer aquí. Entonces vamos a levantar uno, dos, tres cadenas y vamos a hacer catorce puntos altos, de esta manera dentro de mi anillo mágico. Vamos a contar así, miren, introduzco, saco por dos y por dos. Introduzco mi hebra, saco por dos y saco por dos. Estoy haciendo puntos altos, voy a trabajar hasta tener catorce puntos altos. Chicas, aquí tengo, tengo en total trece, no hice catorce, hice trece, chicas, me equivoqué al principio con el número, pero equivocarse es de humano. Halo, ¿verdad? Y luego voy a cerrar con punto deslizado en mi primer punto. Las tres cadenas las voy a saltar y voy a cerrar aquí. Voy a levantar dos cadenas, uno y dos cadenas, y ahí mismo voy a hacer dos puntos juntos. Bueno, voy a hacer en esta vuelta dos puntos en cada punto. Así, miren, tomo lazada, en el que sigue hago uno y ahí mismo hago otro, para que me queden aumentos, para que el trabajo me vaya creciendo dos puntos en cada punto. Bien, chicas, miren, ya terminé de hacer dos puntos juntos en cada punto. En cada punto tiene dos puntos altos. Voy a cerrar con punto deslizado aquí en mi primer punto, cierro con punto deslizado, de esta manera. Y voy a levantar uno, dos cadenas, ahí voy a hacer un punto alto, y en el punto de al lado voy a hacer un aumento. Como lazada, saco por dos, saco por dos, y en el mismo lugar hago otro, es decir, ahí voy a aumentar. Entonces, en el que está al lado voy a hacer un solo punto, y en el que está al lado voy a aumentar cada punto, voy a aumentar cada un punto, aumento, ¿eh? Bien, entonces ya tengo mi aumento, entonces en el que está al lado voy a hacer un solo punto. De esta manera tomo lazada, introduzco y hago un solo punto. En el de al lado voy a hacer dos puntos. Y en el de al lado voy a hacer un punto. En el de al lado voy a hacer dos puntos juntos, que este es mi aumento para que el trabajo me vaya creciendo. Entonces, chica, no olvides de darle tu like, chica, compartir, ya que es totalmente gratis. Y esto me anima y me ayuda a saber que le están gustando los videos, y el gallo viene a interrumpirme con mi anuncio. Ay, este gallito. Entonces, aquí tengo un aumento en el que sigue un punto súper fácil. Un punto alto, y en el de al lado un aumento, ¿ven? Un aumento. En el de al lado un punto alto. En el de al lado un aumento. Uno. Y dos. Así se lo aumenta, haciendo dos puntos en un mismo punto. En el que sigue un punto. Y en el de al lado. Dos puntos juntos, así. Así voy a seguir hasta terminar. Bien, chicas, aquí he terminado. Voy a cerrar con punto deslizado. Así. Y voy a levantar uno, dos cadenas. Voy a hacer ahí mismo un punto alto. Tengo un punto alto, porque las dos cadenas no me cuentan como un punto, ¿ven? Entonces, pueden ser que ustedes vean dos puntos juntos, pero esas son las dos cadenas. El punto, en el de al lado voy a hacer un punto alto solo, ¿ven? Entonces, ahora sí tengo dos puntos. Las dos cadenas no las cuento como un punto. Y en el tercero me va a tocar un aumento. Tercero, hago dos puntos juntos. Vuelvo y cuento. En el que sigue va a ser un solo punto alto. En el que sigue voy a hacer otro punto alto. Recuerden que ustedes pueden ponerlo más lento. Dos puntos altos. Y en el que sigue voy a hacer dos puntos juntos. Aquí es cada dos puntos un aumento. Aquí era cada un punto un aumento. Aquí serán cada dos puntos un aumento. Tengo un aumento. En el de al lado hago un punto alto. En el de al lado hago un solo punto alto. Y en el de al lado voy a hacer dos puntos juntos. Uno y dos. Chicas, esto lo voy a seguir haciendo hasta dejar aquí en el centro. Hasta dejar aquí nueve puntos libres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve si quieren pueden poner una marquita. Vamos a seguir tejiendo y vamos a dejar nueve puntos libres. Bien, chicas, miren, aquí yo tengo, en total tengo uno, dos, tres, cuatro vueltas tengo. Uno, dos, tres y cuatro vueltas, chicas. Entonces ya dejé mis nueve puntos libres ahí. No los tejo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una cadenita al aire. Miren, y voy a girar mi trabajo y en el punto que sigue voy a deslizar. Como deslizo, introduzco y saco directamente. Hago una cadena al aire en el que está al lado, introduzco, deslizo en una cadena, introduzco en el otro y deslizo. Cadena al aire. Me paso al siguiente y deslizo. Cadena al aire. Me paso al siguiente, entro, saco. Cadena. Produzco. Cadena. Bien. Y eso lo voy a hacer toda mi vuelta. Una cadena al aire y un punto deslizado. Lo voy a hacer toda mi vuelta. Hasta, hasta aquí. Ven, chicas, miren, ya terminé, ¿verdad? Entonces, aquí, lo que voy a hacer es una cadenita. Voy a cortar mi vuelta. Voy a cortar mi hebra y que me he vuelto, señora. Halo así y voy a perder tanto este. Voy a alar bien. Y voy a perder este con mi aguja lanera. Miren, con mi aguja lanera. Voy a tomar. Y voy a alar. Y voy a ir perdiendo, miren. Voy a perder ahí. Esta hebrita y luego que sienta que está bien perdidita, entonces la corto. Así. Y así ven. Entonces, yo voy a perderla. Para la parte de atrás, ya. Yo creo que ahí está bien. Y por aquí trato de. De darle como. De pasarla bien. Se vio por ahí. Y ya. Esto se cortó. Corto bien. Y esto también. Este no tengo que perderlo tanto. Pero si lo pierdo. Lo pierdo aquí. En medio de estos puntos altos del inicio. Para que ya. No se me vaya a soltar. Corto. Y ya es solo. La decoración. Ponerle. Miren chicas. Antes de seguir. Ustedes tienen una opción. Si quieren que esto. Darle como más formalidad. Ustedes pueden poner. Su. Un foami. ¿Verdad? Aquí. Lo ponen. Y lo que van a hacer. Es que van a cortar. Vamos a hacerlo con esto. Si ustedes. No tienen foami. No se me vayan. A complicar la existencia. Ponen. Vamos a suponer. Que yo quiero ponerle aquí. Se lo voy a poner. Pero pueden hacerlo. Así. ¿Ven? Pero como para darle más. Lo voy a hacer. En este caso blanco. Le voy a pegar un poquito de silicón. Por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Un poquito de silicón. Debe pegar primero la. Pero. Bueno. No importa. Para que ustedes sepan. Entonces yo voy a pegar. Lo pego aquí a él. Pongo bien. Pego. Es para hacerlo como más profesional. Pero pueden hacerlo así. Que no hay ningún problema. Entonces aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Con la ayuda de mi tijera. Voy a ir cortando todo el bordecito. Con mucho cuidado. Para que. Voy a cortar. Ve ahí con la forma. Esto entra un poquito aquí. Luego sale aquí. Con la formita. Con mucho cuidado. Mucha paciencia. Ven chica. Por detrás me queda la misma formita. Trato de. Que de bien. Lo mejor que yo pueda. Me hace la formita. Y eso me le da como más peso. Al pendiente. Al arete. Trato de que esta partecita. Que no se me va a dar tanto. Acomodo bien. Entonces ahora. Si. Pueden hacerlo. Simple y sencillo. Sin nada de esto. No se me complique en la vida. Mira que se le quito esto aquí. Para ponerse. Entonces. Aquí. Ya lo tengo. Entonces voy a poner esto. Yo con una ayuda de. Esta pinza. Voy a quitarle. Esta parte que está aquí. O sea. La voy a abrir. Porque. Para poder entrar. La verdad. La voy a abrir. Con una ayuda de esto. Si ustedes ya no tienen esto. Esta pinza. No hay problema. Podemos tomar cualquier otra cosita. Para subir esa bolita para allá. Entonces. Aquí en el centro. Justo en el centro. Voy a colocar. Ven. Coloqué ahí. Y voy ahora a cerrarlo. Justo como estaba. Quiero poner la bolita hacia acá. Porque la bolita. Me tiene que bajar luego. Entonces voy a. Poner mi bolita. Que es lo que voy a evitar. Que esto se abra. Bien. Entonces ahí quedó. Bien sujeto. Y listo. Así. Ahí quedó. Ven chicas. Mira. Tienes otra opción. Puedes dejarlo así. Si no te gusta así. Puedes entonces hacer dos piezas de esta. Y puedes ponerla así. ¿Verdad? Y también. Puedes ponerla. Dos piezas. Una ya decorada. Y la otra se va a ver así. Si quieres. Puedes dejarlo solo así. Tienes muchas opciones. Hacerlo así. Yo. Por el momento. Lo voy a dejar así. Que se vea. A ver si lo dejo así. Porque. Lo puedes dejar así. O lo puedes hacer. Mira. Que le pones la. La decoración y todo. Y tapas. Hay. Bien. Entonces. Yo lo voy a dejar así. Pero para que sepas que tienes esa opción. No te gusta que se vea. El foame por fuera. Pues lo quitas. No te gusta. Pues lo pones así doble. Haces dos tapas. Y lo pones así. Uno encima de otro. Y listo. Yo lo voy a dejar así. O si no quieres ponerle foame en el medio. También. No se lo pones en el medio. Y haces dos piezas de esta. Y se la pone. Es decir. Cuatro. Porque vas a ponerlo aquí. Y las otras. Pero. Yo lo voy a hacer así. Que se le vea. Porque no me importa. Este. Este realmente lo estoy haciendo para mí. Y no me importa que se le vea eso allá atrás. Pero. Si quieres. Pues curarte como en salud. De que la persona le vaya a gustar más. Pues. Lo haces sin eso. Haces simplemente. Cuatro piezas. Para que pegues. El jueguito. Y no se vea el foame por fuera. Bien. También puedes usar fieltro. O sea. Ya yo aquí te di la idea. Ahí ya tú. Tú sabes cómo lo vas a hacer. Yo solamente. Estoy haciendo esto aquí. Para que tú veas. Que puedes. Generarte tu dinerito extra. Que te dé por lo menos para un café. Para un refresquito. Para un jugo natural. Ya este yo lo tenía decorado. Chicas. Entonces. Que me sale chuequito por aquí. Pero no pasa nada chicas. Yo creo que se me vea. Entonces voy acomodándolo. Me voy a llegar con este. Listo chicas. Chicas. Como perdí la forma del foame. Y de aquí. Por aquí. Lo que voy a hacer. A quitarle. Estos cachitos. De aquí también. Para que me quede bien. Pues no voy a tener una loquera. Tampoco ahí. Entonces ya. Nos adaptamos. Y pues lo corté. Así. Si vas a hacerlo. Con el foame. Si no. No tienes que preocuparte. Por eso. Hacer tus dos piezas. La pega. O la dejas sola. Más liviano. Si no. Lo que te quiero decir. Es que haces esto. Pero con un solo. Para que no se vea. Tan. Tan. Lleno. Yo lo voy a hacer así. Así. Así como está. Entonces. Aquí vamos a la parte. Vamos a limpiar aquí. Y vuelvo con la parte de la decoración. Bien chicas. Miren. Entonces aquí. Con mi. Mi silicón frío. O caliente. O lo que ustedes tengan. Para pegar. Su E6000. Lo que ustedes tengan. Vamos a poner un poquito. De silicón. Si mi amor. Un poquito de silicón. Frío. Aquí. En la media perla. La vamos a poner en el centro. Vamos a pegarla ahí. En el centro. Y dejarla. Que ella se pegue bien. Y pues esto. Yo lo que hago es que pegué. Me pongo así. Como. Y pego. Le pego su silicón. También. Los acomodo. Así. Como en forma. Bueno. Así. Bien chicas. Miren. Yo he decorado todo. Y tengo estos taponcitos. Que también lo venden así. En paquetes. Que son para ponerlos ahí. Miren. Estos tapones son de. Como de goma. Los venden también de otro material. Que no me gusta más como ese. Y también. Esto. Ustedes lo pueden tener en su casa. Para colocar sus aretes de exhibición. Y que cuando vayan a visitarlo. Pues ahí ustedes aprovechan. Y les venden también. Bien. Bien chicas. Una recomendación. Que el foami. También. Que le vayan a poner. Combine con su hilo. Si le van a poner foami. O que sea el mismo color. O si quieren cubrirlo. Sin foami. Así miren. Sería verdad. Pues también lo pueden hacer. Pero así. Me ha quedado este producto. Que en menos de 5 minutos. Tú puedes hacerlo. Y en una tarde. Cuánto no podrás hacerlo. Entonces. Recuerda chicas. Que siempre te dejo dos videos. Por aquí. Para que puedas seguir emprendiendo. Te traigo proyectos sencillos. Que si estás iniciando. Pues te pones a practicar. Y lo puedes hacer. Esto tú lo puedes decorar. Como tú. Como te guste. Lo puedes decorar. Y pues yo nada más. Te estoy dando una idea. Entonces. Por eso es bueno. Si se fijan. Del foami. Que sea del mismo color. Para que no traspase nada por aquí. O no ponerle nada. Yo en este caso. Si lo hice así. Porque esto lo voy a hacer. Lo estoy haciendo para mí. Entonces. Para vento. Pues. Podemos hacerlo. Sin foami. Si ustedes quieren. Un besote para todas. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte. Y dar like.